¡Ay, Milena! Hoy por fin vamos a ver quién fue el papacito ganador del Mr. RCTV 2007. ¡Ay, qué bien! A mí me encantan. Todos son bellísimos, ¿verdad? ¡Ay, no! Todos son buenísimos. Vamos a ver quién, si la no fue nuestro favorito. ¿Tú tenés uno? No, bueno, lo cierto es que este año hubo nuevos participantes. Yo lo sé. Va a estar buenísimo, como todos los participantes. Como lo prometí de deuda, para este 2008 tenemos algo, pero bien, bien chévere, esperado por todos ustedes. El Mr. RCTV 2007. Y el segundo finalista, les voy a dar un datazo de quién será. Miren, es picante. Le dicen el braticito venezolano. Le encanta estar recitándole los hilos a todo el mundo. A toda chica que se le atraviese. Le encanta dar rosita. ¿Será que me voy a traer una? No dudo, porque soy yo la que se la voy a dar. Y ese es mi querido Héctor. Héctor Peña. ¡Héctor! ¡Héctor! Por primera vez, ¿no? Primero, es la primera vez que concurso. Saben que los protagonistas son los que sigan todas estas cosas, ¿no? Pero gracias muchachas a ustedes, a ustedes de Boquemoca. Yo me he estado ahí luchando, ¿no? Tú podrías ser como un protagonista. El protagonista de tu programa te da buena. Ya vas a ponerte aquí la banda. Entonces, el protagonista viene. ¿Sí? Yo viene. ¿Ahora quieres ser actor? ¡Viene! ¡Viene! ¿Quieres ser actor? Háblanos un poquito ahora qué quieres hacer, ahora que te llevas a esta banda. Miren proyectos muy buenos, gracias a Dios. Lo de mi calendario también lo vuelvo a decir. Vinete mi calendario. me están invitando a una sesión de fotos que tenemos dentro de un tiempito, muchachas. ¡Elon! ¡Elon! ¡Ustos decías! ¡Elon! 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 ¡Elon en tu barra! Ya, lo van a oignar muchachas. ¡Héῇ! ¡This es la muchachas! ¡Qué cantidad fanática! y eso son muy pocas de la cantidad que nos escribieron para de boca en boca piriéndote a ti, a ver, una vuelta una vueltita, una vueltita una vueltita la siebra de la siebra Héctor, Héctor, un hombre tan bello Héctor, Héctor está rojito, está rojito pero eso es para que te das cuenta eso es para que te das cuenta que no nada más son los protagonistas los que ganan otra vueltita una vueltita vale la pena y mi brazo un poquitico, un poquitico estoy entrando todavía no, me las quiero a toda la pantalla también y gracias a ustedes estamos nosotros aquí saludos, a de boca en boca bueno ya vimos cuál es el segundo finalista ahora vamos a ver cuál es el primer finalista ustedes lo conocen es protagonista de novela nos hace llorar, nos hace reír maravilloso, bello, morenazo lindísimo bellísimo, bien merecido que se tiene ese primer premio y ese es Ricardo Ricardo, dale como está carajo bienvenido que cantidad de fanaticas que cantidad de fanaticas ah Ricardo me afocas gracias, gracias agárrame que el micrófono que bello que bello te va bien gracias por lo de morenazo porque hace todo de morenazo blancoazo ay ya vaya un momentico ay Ricardito que tú estás como te da la gana ay sí mi amor como nos lo recetó el ganador papito ay para nosotras mi amor eres el número uno ay cóctil cóctil pero ya va mi amor porque te tengo el chisme ay cuál es bueno mi hijita que la diferencia entre nuestro Ricardito y el ganador no fue mucho mi amor fue una plumita ay Ricardito no importa tú eres para nosotros nuestro mister RCTB ay popito te amaba ay muah pero esto a ver todo esto a ver todo esto oye de boca en boca siempre con todo sus halagos sus honores su parís mira que esta fanaticada yo estaba esperando esto desde el año pasado gracias de verdad todas las todas las Ricardo me tiene suspirando Ricardo me tiene suspirando que bonito gracias bueno gracias a Venezuela y gracias a ustedes por este cariño que sigue ahí mutuamente entre Ricardo y toda esa felicidad hermosa que son espectadores que sigan suspirando y riéndose y siendo felices que nos escribieron la vueltica la vueltica la vueltica bueno acá montate aquí montate aquí aquí es que te tienes que montar aquí aquí es que vas tú ahí ahora la vuelta la vuelta ahí miles de besos miles de cariño y sigan recibiendo de mi parte toda esta riqueza que tengo por dentro yo sé que más allá de la cosa física es importante lo bonito que ustedes ven en este servidor el cariño la cumplicidad y el esmero que se le pone a cada cosita que se hace es que tú sabes que tú estás bien chévere son mujeres bueno de boca en boca ya se te olvidó lo más bello lo más lindo para ustedes gracias por ese amor bueno y ahora sí ya tenemos todo preparado para anunciarles quién es señores lo estás esperando lo estás esperando uy de hace tiempo el Mr. RCTV 2007 nos hizo llorar nos conmovió muchísimo en este 2007 unos ojazos espectaculares una actuación bellísima ese es Manuel Sosa ¡Mano! ¡Mano! ¡Mano, el que amamos! ¿Cómo estás mi lindo? se ve bien súper feliz imagínate y conmovido realmente por este detalle no sé si es una premiación o es no es una es una tremenda premiación eres el Mr. RCTV o es una sorpresa porque mi mente nunca nunca estuvo el ser míster por eso te digo que hoy es una gran sorpresa y con esa y con esa y con esa ¿cómo? Manuel tú tienes ¿cómo? te pudimos traer una parte de tu fanaticado porque nos escribieron muchas pero y ahora nos esperamos para ti pues el día la madre no pasa ¿no? no, eso es porque tú te lo ganas les voy a decir de verdad que que bonito detalle ¿no? a mí a mí siempre me han gustado los detalles bueno a todo el mundo le encantan y bueno hoy tengo algo que contar en mi casa no hay una tipa de eso para mí para mí para la huelcica más de boca en boca de boca en boca de boca en boca de boca de boca de boca vamos a invitar a la gente el día sábado a las nueve de la mañana y hacemos pues una marcha en función y una carroza y una menuda ay claro pero te esperas vas a hacer así igual vamos a la parranda claro como Dios te trajo al mundo como te están pidiendo tus fanáticos y me diré que tengo aquí esa cantidad de mujeres fueron las que escribieron fueron una pequeña cantidad pero yo les voy me duro me duro me duro como futuro pero como me duro que bueno está bien después viste ya me lo mandaron a mi casa este eso no precisamente era lo que te mandaron a quitar era la camisa si mira la camisa me dijeron que tenías calor a mi me dijeron a estar enfrente de tantas mujeres imagínate toda la cantidad de mujeres de verdad gracias y a mi pana aquí Héctor y pues al compañero Ricardo que bueno esto es algo bonito lo divertido lo divertido es que uno más allá más allá de tu trabajo siempre juegas y te coquetean y se inventan cada cosa que tú sabes te hacen sacar inmediatamente una sonrisa así te traes el momento estoy muy agradecido y muy contento de esta locura ahora viene un saludo de boca en boca bueno de boca en boca siempre por la derecha o por la izquierda y por donde vengan los mismos de boca en boca un galanazo tremendo actor una muy bella persona y las fanáticas lo aman eso querían fotos festiones intimidades era impresionante Milena y bueno no podemos olvidar que el resto de los participantes también tenían los tuyos claro que sí todos eran unos bombones pero bueno ganó el que tenía que ganar Milena por cierto ha sido un placer compartir contigo el programa llegó a su final ay muchísimas gracias Pate todo el equipo de boca en boca y ya lo saben estén muy pendientes porque pronto RCTV estrenará una maravillosa producción no se la pierda claro que sí la cita entre ustedes y nosotros en la próxima semana cuando nuevamente estaremos aquí en de boca en boca chao gracias 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 Gracias.